Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, todos y todes. Vamos a continuar con la segunda parte del cuarto encuentro de Processing.js. Así que vamos a compartir pantalla y compartimos también el sonido que, como hicimos en la primera parte, nos vamos a encontrar con esta librería, esta biblioteca medieval. Así que seguimos con esta cuestión y vamos a dedicarnos, ya que es justamente una biblioteca medieval, a la cuestión de la escritura. Por lo tanto, vamos a ver cómo trabajar con textos en Processing.js. Vamos a dirigirnos entonces al punto 4.3, texto, y el subcapítulo 4.3.1, text. Abro paréntesis y cierro paréntesis, que evidentemente va a ser referencia a la función que nos permite trabajar con textos. Además de escribir en nuestra consola, texto en nuestra consola, también podemos dibujar texto en nuestros bocetos. Para esto existe la función text en P5JS. ¿Cuál es la versión de texto? ¿Cómo funciona texto entonces? Muy simple. Primer parámetro hace referencia a que va a recibir una variable del tipo string, que va a ser siempre cerrado entre comillas. Luego el segundo parámetro y el tercer parámetro especifican la ubicación X e Y de nuestro boceto, donde será mostrado el texto. Y luego el cuarto y el quinto parámetro son opcionales y especifican el tamaño en el eje X y en el eje Y de un área rectangular donde se mostrará el texto. El texto que no cabe completamente dentro del rectángulo especificado no será dibujado en la pantalla, para limitar básicamente el campo de texto. Veamos entonces cómo utilizamos esta función. Muy bien. Empezamos definiendo una variable que se va a llamar texto y al cual no le asignamos ningún contenido, pero ya la estamos definiendo como variable global. Recomendamos esta práctica fuertemente. Luego tenemos el setup y el draw en el cual nosotros, ahí sí, llamamos a la función text. En primer parámetro, entre comillas dobles, ponemos texto fijo, por ejemplo, y coma doscientos coma doscientos coma doscientos, esta es la posición donde vamos a tener este texto. Y luego vamos a generar otro texto, que el contenido de texto va a ser texto, es decir, va a ser esto de aquí, que no va a ser nada por el momento, en la posición doscientos tres cincuenta. Vamos a ejecutar en primer lugar esta situación, ¿sí? Creo que se ve aquí. Texto fijo, quiero que vean que está aquí, que es este que se escribió. Y ahora vamos a poner otro texto, que va a ser segundo texto, y ejecutamos. Esto para que puedan ver cómo es que podemos incorporar también texto que devenga de una variable, como en este caso, ¿sí? O también podemos poner, hola mundo, ejecutamos, y aquí tenemos este texto impreso, también, ¿sí? Ahora, veamos qué tenemos a continuación. Tenemos function keyRelease, por lo tanto tenemos una función de evento. ¿Qué es lo que hace esto? Borra el texto, ¿sí? Si evalúa, perdón, si evalúa, si keyCode, si estamos presionando keyCode, y ese keyCode es backspace, para borrar, va a borrar el contenido de la cadena de texto que se llama texto, ¿sí? Esto es súper interesante. Si no, texto más keyCode, vamos a borrar, oh, perdón, aquí, voy a hacer un clic, aquí, vamos a borrar, ven que ahora se está borrando, hola mundo, ¿sí? Y vamos a poner hola luna, es decir, que estamos pudiendo escribir en nuestra pantalla de representación. sean eternos los laureles, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Como veremos en el ejemplo, existen varias maneras de manipular una cadena de texto. En la referencia p5.js podemos encontrarla. Si les interesa, podemos trabajar más en ese campo, ¿sí? Esto es muy simple, voy a explicarlo muy brevemente, porque nos va a faltar un poquito hasta que lleguemos a objetos. Acá estamos evaluando si el, si el, en la cadena de caracteres, la cadena, perdón, sí, de caracteres texto, llamamos a length, es decir, llamamos a un campo que todavía no nos hemos metido en ese, en ese, en ese apartado, y que si esto es mayor que cero, es decir, si tiene elementos, entonces vamos a llamar al mismo texto, y texto va a ser igual a substring cero, texto menos punto length menos uno. Esto significa que va a ir borrando, es decir, cada uno de los elementos que contiene, el último de los elementos que contiene la cadena de textos, ¿sí? Si no, si no estamos tocando a backspace, bueno, va a imprimir el texto que está allí. Ahora vamos a tocar otra tecla, ¿sí? Ops, perdón. Otra tecla distinta. No sé. Arroba. Ahí va. Ahí está. Ahí está escribiendo. Si no, texto, obviamente, va a ser igual a texto más key, es decir, la tecla que estemos presionando, ¿no? Fíjense, ese es enter, este también es enter, bueno, etc. Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar todo, ¿sí? Aquí, así, enter, control, así podemos saber también cuál es el nombre, control, alt, graph, alt, la Windows, control, etc. Bueno, muy bien, continuamos. Apartado 4.3.2, tipos de letra. P5.js puede mostrar texto en fuentes distintas además de la que toma por defecto. Puedes usar cualquier fuente que esté en tu computadora llamadas fuentes del sistema. Ten en cuenta que si estás compartiendo esto en la web, otra gente necesitará añadir la fuente del sistema para poder ver el texto en la fuente que escogiste. Existe un número de fuentes que la mayor parte de las computadoras y dispositivos tienen. Son las llamadas fuentes seguras para la web. Estas incluyen Arial, Courier, Courier New, Georgia, Helvética, Palatino, Times New Roman, Trebuchet, MS y Verdana. Puedes usar la función TextFont para configurar la fuente actual y afectará a todas las funciones text que la siguen. Por ejemplo, aquí podemos utilizar TextFont. Vamos a correr este ejemplo. Ahí está. Para que se pueda ver. Vamos a escribir algo. Hola. Ah, perdón, que hago un clic aquí. Hola. Ahí está. Ven que el primero está escrito en fuente Arial y el segundo está escrito en fuente Times New Roman. ¿Sí? Yo puedo cambiar esto. Puedo seleccionar Courier. Courier. Ejecuto. Van a ver cómo cambio aquí a este tipo de, o a esta tipografía en particular. Y ahora sí puedo seguir escribiendo. T, 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 t. Y también estoy definiendo text font para cada uno de esos textos que queramos modificar y elegir una tipografía en particular. ¿Sí? Fuentes personalizadas. Si no querés estar limitado a esta pequeña lista de fuentes, puedes usar una de la web. Dos sitios web que son buenos recursos para encontrar fuentes web con licencias abiertas para usar con P5JS son Google Fonts y la Open Font Library. Para usar una web font en tu programa, deberás referenciarla en tu archivo index.html. Cuando elegís una fuente de cualquiera de estas bibliotecas mencionadas, te mostrará una línea de código para añadir a tu archivo HTML. Cuando copias y pegas este archivo en cualquier parte dentro de la sección hit de tu HTML, tu archivo se verá parecido algo así. Por ejemplo, en la sección de hit, agregamos, en este caso, link, hyperlink reference a la dirección de la tipografía que a nosotros nos interesa. Y real igual rel igual stylesheet. Y cerramos allí. Esto. Simplemente este agregado. Después de que hayas enlazado la fuente, podés usarla con text font al igual que las fuentes del sistema. Que son todas estas otras. Entonces aquí podemos utilizar esta que es la new tegomen. Vamos a ejecutarlo. Ahí vamos. Hago un clic. Y empiezo a escribir. Hola, mundo. Esta es la new tegomen. Podemos hacer también esto aquí. Así podemos. Ahí va. Ejecutamos y podemos ver su contenido. Muy bien. P5.js también puede mostrar texto usando tipografías TrueType y OpenType. Es decir, las que tienen una extensión. TTF y extensión OTF. En este ejemplo, cargaremos la fuente pacífico regular TTF, que es del tipo TrueType. En este caso, estamos agregando la fuente en nuestro sistema de archivos en vez de cargarlos a través de la web. Los pasos que debes seguir para incluir una tipografía personalizada en tu programa son. Número 1. Agrega la tipografía en tu carpeta del sketch. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Veremos que subimos en nuestra carpeta de sketch la tipografía .ttf. Está aquí adentro. Esto que está aquí. Vamos a hacer un preview. No, no podemos hacer un preview. Muy bien. 2. Crea una variable para almacenar la tipografía. Así que, esa variable que vamos a crear, que en este caso va a ser F, va a ser la variable que va a crear la tipografía. F es igual a loadFont, para eso utilizamos la función loadFont, para cargar la tipografía. Fíjense un detalle muy particular. La tipografía va a estar cargada no con comillas dobles, sino con comillas simples. Así que, ojo al piojo con esto. Siempre comillas simples para cargar loadFont. Por supuesto que si vamos a nuestra referencia, vamos a poner loadFont, ahí vemos, hago un clic, y me indica que esa fuente tiene que ser cargada con comillas simples. Muy, 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 muy importante para no mandarnos ninguna macana. Ahora, volvemos. No, esto no. Perdón. Vamos aquí. Y una vez que cargamos la fuente, en la variable F, que es evidentemente una variable que permite guardar fuentes, la vamos a llamar desde aquí. TextFontArial y TextFontF. Vamos a ver cómo funciona esto. Esta es Arial, y vamos a escribir, haciendo clic, siempre recuerden para activar, para la escritura, es muy importante hacer clic, porque si no, vamos a estar afectando este espacio de escritura. Hago un clic sobre mi espacio de representación, y pongo, Hola, soy yo. Desde aquí. Desde aquí. Muy bien. Que es esta, la Pacifico Regular. .4, .3, .4, atributos de texto. P5.js incluye funciones para controlar la forma en la que el texto se muestra. Por ejemplo, alterando su tamaño o alineación. Para cambiar el tamaño de la fuente, utilizamos la función TextSize, que eso nos va a determinar el tamaño de la fuente. El parámetro tamaño define la dimensión que ocupan las letras en las unidades en píxeles, en unidades de píxeles. La función TextStyle define el estilo de la tipografía. El estilo puede llegar a ser tipografía normal, itálica, que es la inclinada, bold, que es la destacada, la negrita, etc. Además, el texto puede ser alineado al centro, a la izquierda o a la derecha, utilizando las funciones TextAlign. Que puede ser Center, Right, Left. Así que vamos a ejecutar aquí. Fíjense que aquí estamos poniendo TextAlignLeft. Podemos poner Center. Ejecuto. Ven que se va modificando. El tamaño de la tipografía es 20, pero podemos poner 100. Ven el tamaño de esa tipografía hermosa. Lo mismo con el texto fijo. Tiki, tiki, tiki. Banksy. ¿Sí? Etcétera. Banksy is not dead. Dead. Yet. Bien. Borramos. Ahí está. Y tenemos las distintas, obviamente, las distintas funciones que nos permiten cambiar atributos de texto, ¿no? Como decíamos, TextAlign, TextSize y TextStyle. ¿Sí? Muy bien. Estos son solo algunos de los atributos que se le pueden agregar a nuestro texto para modificar el modo en que se ven. Si necesitamos modificar algún atributo que no encontramos aquí, seguramente se encuentra en la referencia de p5.js. Por otro lado, tenemos el punto 4.3.5, que es el que corresponde a trazo y relleno. Tal como las figuras, el texto es afectado por las funciones Stroke y Fill, como vemos en el siguiente ejemplo. Por lo tanto, aquí también podemos seleccionar Fill y Stroke para modificar, por supuesto, hacer modificaciones en este texto. Por ejemplo, aquí pusimos un Fill con el color blanco, podemos poner un Fill ahora con el color negro, todo en negro, ahí va, ven. El relleno es todo negro, podemos hacer que sea RGB, Blue, 255, Azul, todo azul, etc. Y aquí es el color del Stroke, el 150, vamos a hacer que sea negro, en cero, o blanco, 255. O bien el Stroke que sea solamente rojo. Ahí va. ¿Sí? Muy bien. Así que funciona para las fuentes, es decir, para trabajar con textos, tanto contorno, como color de contorno, como contorno de relleno, ¿no? Y obviamente el tamaño, ¿no? Podemos poner Stroke tanto y Stroke Weight de, vamos a hacer un poco bárbaro, 10 píxeles. Vamos a hacer un poco bárbaro, pero para que podamos ver cómo funciona esto, ¿no? Muy, muy interesante. Muy bien. Y llegamos hasta aquí, que es el final de este componente de texto. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a el punto 4.4, imágenes. Y vamos a ver cómo trabajar con imágenes de mapas de bits. ¿Sí? Además de las figuras y de los textos que vimos hasta ahora, p5.js nos permite también la posibilidad de trabajar con imágenes, que es el otro último grande campo de imagen que podemos trabajar. 4.4.1, agregar imágenes al directorio. Para poder cargar las imágenes, estas tienen que estar en una carpeta dentro del directorio de nuestro Sketch. Así como hicimos con las fuentes, hacemos lo mismo con las imágenes. Si estamos trabajando con el editor online de p5.js, esto es tan simple como extender la sección del directorio de nuestro ejemplo, hacer clic en la flecha a la derecha de sketches file, como hemos estado viendo en los ejemplos anteriores, es decir, aquí, ¿sí? Tic. Vamos a ver que aquí tenemos fotos, luz.png, imágenes, foto.png, etc. ¿No? Podemos trabajar con carpetitas también, como podemos ver. Y seleccionar create folder, ¿sí? Poniéndole el nombre que querramos de la carpeta. Una vez creada nuestra carpeta, debemos hacer clic en la flecha a la derecha de esta y seleccionar la opción upload file. En la ventana que nos abre, simplemente arrastramos nuestro archivo o hacemos clic y seleccionamos el archivo desde la ubicación en la que lo queremos guardado en nuestra computadora. Ya agregado el archivo en nuestro directorio, podemos cargarlo en nuestro sketch. Es decir, tenemos que subirlo, así como subimos la fuente ttf, es decir, la tipografía ttf, hacemos lo mismo con las imágenes. En el caso que estemos trabajando localmente, si queremos cargar una imagen externa, tu navegador no lo va a permitir. Si revisas la consola, te encontrarás con un error que contiene el término cross origin, origen cruzado. Esto significa que para cargar archivos externos, tenés que correr un servidor. Esto es muy importante. Un servidor responde cuando escribís una URL en la barra de direcciones y te sirve los archivos correspondientes para que los puedas visualizar. Existen diferentes maneras de correr servidores. Visita github.com.processing.p5.js wiki servidor local para ver las instrucciones de cómo correr un servidor en sistemas Mac OS X, Windows y New Linux. Una vez que lo tengas configurado, podés cargar libremente imágenes de forma local. Nosotros no vamos a trabajar en ese aspecto, pero ahí sí ya tienen un indicador importante cómo trabajar servidores dentro de sus propias máquinas locales. Entonces, vayamos a cargar imágenes en nuestro boceto, en el sketch, .4.4.2. Existen, decimos, tres pasos que tenés que realizar antes de que puedas dibujar una imagen en la pantalla. Primer paso, añadir la imagen al directorio del sketch, que fue lo que estuvimos haciendo. Segundo paso, crear una variable para almacenar la imagen. Así como habíamos hecho también con las fuentes, loadFont, ¿sí? Guardar, crear una variable y guardar la fuente. Hacemos lo mismo con las imágenes. Y tres, cargar la imagen en la variable con loadImage. Para cargar una imagen, introduciremos una nueva función llamada preload. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general las imágenes pesan mucho más que las fuentes. Por lo tanto, recomendamos cargarla en este, recomendamos fuertemente cargarla en este nuevo bloque. La función preload se ejecuta una vez y antes que lo haga la función setup. Generalmente, deberás cargar tus imágenes y otros archivos en preload. Pero también se sugiere utilizar allí, digamos, utilizar upload para la carga de imágenes, perdón, de fuentes o de tipografías, me refiero, o de sonidos, por ejemplo, o videos. Para asegurarte que estén completamente cargadas antes de que tu programa empiece a correr. Después de que los tres pasos son completados, podés dibujar la imagen en la pantalla con la función image. Vamos a ver que vamos a cobrar image y que tiene cuatro parámetros. Imagen, que va a ser la variable que vamos a agarrar que contiene la imagen. Posición x y de la coordenada superior izquierda de la imagen. Ancho y alto de la misma. El primer parámetro de image especifica la imagen a dibujar. El segundo y tercero son las coordenadas x y y. Los parámetros opcionales cuarto y quinto determinan el alcho y altura de la imagen a dibujar. Si no se usan los parámetros cuarto y quinto, la imagen es dibujada directamente en su tamaño original. Veamos cómo trabajamos esto. Bueno, como estuvimos explicando, vamos a cargar, por ejemplo, nuestros archivos. Creamos una carpeta que se llama fotos, otra carpeta que se llama imágenes. Cargamos las imágenes y vamos a crear una variable. En este caso se va a llamar img. La variable img. Allí vamos a cargar una imagen. Vamos a generar ahora, antes que el setup, la función preload. Y vamos a decirle que img va a ser igual a loadImage de qué carpeta imágenes foto. Es decir, esta que está acá, .jpg. Tenemos el setup y luego la dibujamos en el draw con la función image, que voy a leer y va a imprimir en pantalla la variable img, que está aquí, en la posición 0, 0. Vamos a ejecutar, a ver qué es lo que ocupa. Ahí podemos ver, muy bien, el contenido de nuestra pantalla. Vamos a hacer que esta sea desplazada, como decíamos anteriormente. O, por ejemplo, podemos poner aquí 50%. 50%, yo no sé si esto va a funcionar, no. Vamos así, esta imagen pequeñita, o si esto es 650, 655, vamos a poner acá 300, y vamos a poner acá 326. Ahí vamos, ¿sí? Como para tener una imagen, ¿sí? También la podemos desplazar. Puede ser esto en 150, esto en 150, etc. ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a poder ir manipulando la imagen. Queremos cargar esta otra foto, por ejemplo, luz.png, que se encuentran fotos. Cambiamos aquí, ponemos fotos, y ponemos luz.jpg. miren lo que pasa. Ah, perdón, claro, me estoy atiriendo un error, porque no es un jpg, es un png. Ahí vamos. Ahí tenemos esa pequeña luz. Lo importante, vamos a poner aquí un background. Aquí no. Vamos a ponerlo aquí, un background. De color. 100 o 200. A ver si estamos así. Background no, ¿no? Ahí está, background. Ahí estamos. Y vamos a cargar también otra imagen. Vamos a cargar las dos imágenes, ¿sí? Hacemos esta, img1, img2, preload img1. Ahora vamos a hacer el preload de la segunda imagen. Que esta, dijimos, corresponde a la carpeta. ¿Qué carpeta? ¿Cómo se llamaba la carpeta? Imágenes. Imágenes. Y la imagen se llama, en vez de luz, foto.jpg. JPG. Ahí vamos. Mostramos esta imagen y... Vamos a mostrar la otra imagen. También. Esta va a ser el ping, que va a ser después. Y primero vamos a ponerla a 1. Y vamos a decirle que... Quiero que vean esto, ¿sí? En 0 y 0. Vamos a correrlo un poquito como para que podamos ver cómo funciona esto. Ahí está. Y ejecutamos. Algo está pasando aquí. Aquí. Img is undefined. Aquí está pasando algo. Function preload. Acá. Claramente. Vamos acá con 2. Ahí va. Perfecto. Miren qué interesante esto, ¿no? Cómo la imagen que corresponde al JPG, que es foto, ¿sí? Está por debajo. Es decir, está por encima del background, obviamente, pero está por debajo de la PNG. Y esta imagen PNG es una imagen que tiene transparencia. Por lo tanto, se puede superponer imágenes con transparencia de 8 bits por sobre esta imagen que tenemos aquí. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que tiene interesante trabajar con imágenes PNG, que tengan nivel de transparencia de 8 bits, ¿sí? Por eso es que muchas veces para hacer montajes de estos tipos utilizamos esto, ¿no? Podemos hacer, miren, vamos a hacer una cosa un poco fea, pero... Solamente para mostrar cómo funciona. Eeeh... Chingue, 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 esto, de PNG, ¿sí? Vamos a poner... Vamos a poner... Random... 150... Coma... 160... Con dos valores... Y hacemos lo mismo para I. Y quiero que vean qué pasa, ahí está. Lo que estamos generando es una pequeña animación con... Es decir, un pequeño ruido aleatorio de posición de nuestro... ¿Cómo se le llama esto? Este velador, esta especie de velador. Por lo tanto, todo lo que afecta a las figuras primitivas, también podemos trabajarla con estas imágenes. Podemos rotarlo. No sé, veamos aquí, vamos a generar otra variable, que va a ser rotación. Rotación. Le asignamos un valor de cero al principio. Y vamos a decirle, además, que... Esto es imagen. Vamos a ver... Aquí. Que es esta que está acá, ¿no? Bueno, vamos a hacer... Para no perder tiempo, vamos a hacer una rotación general. Rotate. ¿Sí? De todo lo que tenemos aquí. En función de rotación. Esto es rotación. Y vamos a decirle, rotación es más igual 5. Punto y coma. Entonces ahora vamos a tener todos estos elementos que van a estar rotando. ¿Sí? Lo hago simplemente para mostrar rápidamente cómo es posible generar y utilizar las funciones de transformación en cualquier imagen. Igual podría llegar a ser escala, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo dejamos así simplemente como para ver. ¿Sí? El siguiente ejemplo muestra cómo trabajar con más de una imagen en el mismo programa. Y cómo escalar una imagen y agregarle una mínima interacción. Esto es interesante. Porque ya vimos lo que hicimos anteriormente. Y cómo podemos hacer que, por ejemplo, se controle con las variables de sistema del mouse. ¿Sí? Aquí. Ahí vamos. ¿Sí? Esto empieza a ser mucho más interesante para trabajarlo. ¿No? Muy bien. También veamos que tenemos aquí otras funciones. En este caso se llama figura. Así que tenemos varios elementos. Vamos a volver. Aquí el sketch. Vamos a correr esta figura. Ejecutamos y tenemos esta otra figurita aquí. ¿Sí? Simplemente para ver los distintos planos. ¿Sí? Como podemos jugar con ellos. Muy bien. Cuando una imagen es mostrada más grande o pequeña que su tamaño original, puede distorsionarse. Decimos, tené cuidado al preparar tus imágenes en los tamaños en que serán usadas. Esto es muy importante. Sobre todo por el importante tamaño que pueden llegar a tener los archivos. ¿Sí? Cuando el tamaño de la imagen es modificado con la función image, el archivo original en tu directorio no cambia. P5.js puede cargar y mostrar imágenes en los formatos JPEG, PNG y GIF o PNG y GIF. Además de imágenes vectoriales como SVG. Puedes convertir imágenes a los formatos JPEG, PNG, GIF y SVG usando programas como GIMP, Photoshop e Illustrator. Las imágenes GIF, PNG y SVG soportan transparencia. Lo que significa que los píxeles pueden ser invisibles o parcialmente visibles. .4.4.3 Asingronicidad ¿Por qué necesitamos cargar las imágenes en preload? ¿Por qué no usamos setup? Hasta este punto hemos estado asumiendo que nuestros programas corren desde la parte superior a la inferior. Con cada línea de código siendo ejecutada completamente antes de avanzar a la siguiente. Aunque esto es cierto generalmente, en el caso de algunas funciones, como cargar imágenes, tu navegador empezará el proceso de cargar la imagen, pero saltará a la siguiente línea antes de que la imagen haya terminado de cargarse. Esto recibe el nombre de asincronicidad o de función asíncrona. Esto es un poco inesperado al principio, pero permite que las páginas carguen y corran más rápido en la web. Si pusiéramos nuestra función loadImage en el setup, la imagen no sería visible desde el inicio de nuestro programa, ya que el Sketch primero ejecuta la función setup y luego ejecuta la función draw. En la línea de loadImage empieza a cargar la imagen, pero continúa con el resto del setup y con draw antes de que la imagen esté completamente cargada. Si llamamos a la función image en el draw, esta no será capaz de dibujar una imagen que todavía no está cargada. Para solucionar este problema, p5.js posee la función preload. A diferencia de setup, preload fuerza al programa a esperar hasta que todo esté cargado, todos los elementos que se encuentran en el bloque preload, antes de continuar. Es mejor ejecutar las instrucciones para cargar archivos dentro de preload y hacer toda la configuración en setup. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a separar, si trabajamos con imágenes, sonidos, videos, estas dos instancias. Preload para cargar todos los medios y setup para configurarlo. Punto 4.4.4. Color de la imagen y transparencia. Las imágenes pueden ser coloreadas con la función tint. Esta actúa del mismo modo que fill y stroke, solo que afecta únicamente a las imágenes. Todas las imágenes que se dibujan luego de declarada la función tint, será pintada por ella. Si en algún momento se desea que no se pinte, se puede utilizar la función noTint. Para generar transparencia, simplemente utilizaremos la misma función tint, pero con un valor de blanco, agregándole el parámetro de la transparencia. Y aquí vemos el ejemplo. Vamos a primero observar un poquito qué hacemos. Declaramos dos variables de imágenes que le vamos a cargar aquí en el preload, foto y luz. Tenemos el setup y en el draw tenemos tint 255. Cargamos la imagen. Aquí hay un tint con una variable, con un for, que va a estar cambiando los valores de tint. Y va a estar llamando a image con el valor de img2 en función de una variación de posición en X de la imagen. Y luego llamamos a la segunda. Vamos a ejecutar con play. Que es esto que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Con respecto a estos elementos. Vamos a poner menos cantidad, vamos a poner 3. Para que sean 4 solamente. O bueno, sí, aquí 3. 4, para que sean solamente 4. Muy bien. Podemos cambiar que la tinta en vez de ser 255 sea roja, sea azul. No. Porque ya va a estar. Sea verde. Queda un poco feo, pero no importa. Vamos a probar. RGB, perdón. Eso es azul. Ahí está. Opa. Ahí va. En verde. Bien. Ahora vamos a trabajar píxeles. Esto es sumamente importante y ya nos estamos metiendo en los componentes del mapa de bit. Estamos en el subcapítulo 4.4.5. Píxeles. Como ya dijimos, una imagen es una cuadrícula rectangular de píxeles. En la que cada elemento es un número que especifica un color. Recuerden que pixel significa picture element, ¿no? Debido a que la pantalla en sí es una imagen, los píxeles individuales se definen también como números. Por lo tanto, los valores de color de los píxeles individuales se pueden leer y cambiar. Punto 4.4.6. Leyendo píxeles. Cuando un programa de p5.js se ejecuta, lo primero que inicia es la ventana de representación establecida por los valores que se incluyen en Create Canvas. El programa gana el control de dicha área y establece el color de cada píxel. La función get puede leer los datos de cualquier píxel en la pantalla. Hay tres versiones de dicha función, una para cada uso. Aquí vemos la función get. Get X A, que nos permite determinar cuál es la coordenada que queremos obtener nosotros, el color de ese píxel. La función get obtiene los píxeles o el color de píxel actual mostrado en pantalla. Esto quiere decir que no solo puede ser una captura de formas del programa, sino también de una imagen que esté cargada. Cada imagen tiene su propia función get para conseguir píxeles de la imagen. Esto permite a los píxeles ser obtenidos de la imagen independientemente de los píxeles que se muestran en pantalla. Se puede acceder a la función get con el operador de punto. Veamos cómo funciona esto. Muy bien. Creamos dos variables, IMG y IMG2. Otras dos variables mínimo máximo, con un 1 y un 10 respectivamente. Un preload de una foto. El setup y el draw. Vamos a achicar un poquito para poder ver esto cómo funciona. Ejecutamos. Y miren lo que está pasando. Miren qué interesante que es esto. Qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hace este programa? Bueno, en primer lugar vamos a el draw y vamos a ver que creamos en el draw una variable que se llama líneas que va a mapear el valor de mouseX en 0 y width en función de mínimo y máximo. Bueno, ahora vamos a ir a ese punto. Luego tenemos este for, que va a ser de 0 a 100. Que sea menor o igual. Y se va a ir actualizando. ¿Qué significa esto? Que va a ser 100 de estos por cada vez que se está ejecutando. Ejecuto. Se vea lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Vamos a hacerlo bien finito o bien más grueso. Hay que ver con la posición en X. Dentro de este for va a primero a tomar el valor. Veamos qué hace esto, ¿no? Toma un valor al azar de IMG en función del ancho. Un valor al azar de IMG en función del alto. Y lo vuelca aquí en X e Y. Luego crea una variable ángulo que también genera un random de menos 10 a 10. Luego creamos una variable pix, que lo que va a hacer es, va a tomar, va a tomar en función de X e Y que la generó aquí. Es decir, va a tomar al azar un valor de X e Y. El color que tenemos y lo va a volcar en pix. Luego generamos un stroke weight en función de línea, que es esta que nosotros habíamos generado aquí. Líneas. El stroke va a ser en función de pix, que es el valor del pixel que había estado inmediatamente abajo, allí tomado por este get. Y, por último, va a dibujar la línea en función de X e Y. X e Y va a ser el origen más el punto del ángulo. Más el valor del ángulo que tomó aquí, como para que sea un pequeño desplazamiento. Así que aquí podemos encontrar un excelente ejemplo de puntillismo con una imagen de fondo, que es esta que estamos tomando aquí, que es la de foto, la de esta imagen un tanto surrealista que hemos visto al comienzo. Muy bien. Estos son ejemplos de cómo trabajar con pixeles con esta función get, que nos permite capturar el color y luego utilizarlo justamente en función de esa escala de gris que queremos utilizar aquí. Bueno. Esto es todo por ahora. Que tiene que ver con imágenes y hemos terminado entonces, en este caso, el cuarto encuentro con cada uno de estos dos videos. Y nos vemos en el próximo encuentro, que va a ser el quinto, el anteúltimo, que vamos a darle luego paso a la última parte de nuestro taller, que va a ser el sexto encuentro. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.